Seguimos en el enlace deportivo y el sábado se paralizó el mundo febrera de votos con un partido impresionante que se jugó en Wembley. Buenísimo, qué partidazo enfrentaba el Bayern de Múnich contra el Dortmund Mariano, realmente un verdadero partidazo. Ahora, yo creo que los hinchas del fútbol imaginaban una superioridad total del Bayern en un comienzo. Cosa que no fue así. Porque el Dortmund, el Borussia Dortmund, le pudo un partido bien. Yo creo que Dortmund en realidad ya no es una sorpresa, es un equipo muy trabajado, es un equipo muy aplicado, muy aplicadicto en lo que tiene que hacer y logró desacomodar al Bayern Múnich en el primer tiempo, en realidad, ¿no? Tanto así que Neymar, el arquero del Bayern, fue la figura en el primer tiempo. Exactamente. Que evitó la caída. En realidad, yo tengo que decirte que los dos arqueros son extraordinarios, ¿no? El portero Weyden fue la red de Borussia Dortmund, ¿no? También un buen portero, sin duda. Todo lo que sacaron estos arqueros fue realmente impresionante. Sin duda, el partido estaba para el que fallara menos, se llevara el resultado. Exacto. Minuto 59, una jugada previa a Robben, que aprovechó Mario Manduzic, ¿no? Para anotar el primero y uno decía, ya, tenemos campeón, pero no. No, porque llegaba a un penal. Así es, minuto 67, Gundogan puso el uno a uno, uno decía, se ponía preciosa esta final, de verdad que fue un partido realmente. Para los hinchas de fútbol, la gente que nos gusta ver fútbol, realmente un deleite, ¿no? Porque dos equipos que querían ganar. Pero hubo un jugador que se tenía que sacar la saladera, que le hablaban y le decían, este está salado. Este está salado, que no fue, mucha gente ya quería que lo saquen, ¿no? Querían que lo saquen, pero justamente fue el que propició que Bayern sea campeón. Robben hizo una jugada personal y marcó el gol cuando faltaban poquísimos minutos para el final. Poquísimos minutos, realmente marca un gol que hizo estallar a los hinchas del Bayern y él todo desafiante, pues miraba la celebración, ¿no? Desafiante. Miren, yo fui, pídanme perdón. Claro, o sea, con el gol de Robben permitió que Bayern obtenga su quinto título en la Champions y además, importante, porque Claudio Pizarro, un peruano, obtuvo, pues quizás el último título que le faltaba a él, a Pizarro, ¿no? El título de la Champions. Y otra cosa que le falta, ir al Mundial con su selección. Claro que sí, ¿no? Es el segundo peruano, ojo, que logró una Champions, el primero fue Víctor el Conejo Benítez, pero Pizarro aprovechó y pudo festejar con bandera peruana, orgulloso él, ¿no? Conjunto con el trofeo impresionante de la Champions. Así es, Mariano, vamos a escuchar las declaraciones de Claudio Pizarro. Te quieren mucho, te valoran, juegues o no juegues, sos parte de este equipo y así la gente lo ve, uno lo ve con los hinchas, con tus compañeros. Sí, bueno, la verdad que estoy muy contento por eso. Ya después de tantos años en el fútbol, creo que a veces es importante apreciar estas cosas y creo que aquí en el equipo hay gente que aprecia eso y en general, en general creo que lo aprecian y estoy muy contento por eso, la verdad, haber participado en este grupo tan importante como un entrenador como Jupp, que es algo especial también y que hasta ahora vamos ganando dos títulos este año, falta uno, que la posibilidad está ahí, así que vamos a tratar de hacerlo. Si hay alguien que los puede prepotear físicamente y está a la altura físicamente, es el Dortmund, lo logró en la primera media hora que se venían con todo. Sí, la verdad que fue algo que no esperaba nadie. Ellos desde un principio comenzaron a apretar y nosotros... ¿No lo esperaban? No, no, para nada, para nada. Empezaron a apretar y nosotros estábamos perdidos dentro del campo. No sabíamos qué hacer, por ahí tiramos balones largos, pero no jugábamos. Y eso fue un poco lo que habló el entrenador en el medio tiempo, que teníamos que movernos un poco más, tratar de jugar, hacer nuestro fútbol y no dejar que ellos nos presionen y nos hagan perder la concentración porque en un momento parecía que estábamos nerviosos que no sabíamos qué hacer. Pero bueno, así es esto, al final lo importante es que se pudo ganar. ¿Es justo, te parece justo decir que el Bayern fue el mejor de la Champions este año? Sí, totalmente, totalmente. Estoy muy convencido de eso. La bandera de Perú, con el momento complicado que está la selección, significa muchísimo no solo para Perú, sino para todos nosotros que vinimos, cubrimos la Champions en vivo. Los tuits de la gente vuelan orgullosos de que la muestres. Sí, por supuesto que sí. Creo que es algo muy especial. Cualquier peruano se ha sentido muy orgulloso de ver la bandera en una final de Champions League y sobre todo con un compatriota ganándola. Creo que es algo muy especial. Y la verdad que todo esto va para ellos, por el apoyo de siempre y esperemos que ahora nos vayan bien las cosas con la selección. Un saludo para todos muy especial. Espero que hayan disfrutado de esta final de la Champions League y por supuesto del Bayern que la ganamos. Un saludo en especial para toda mi gente en Perú. Espero que disfruten esto y vamos Perú, vamos para adelante en esas eliminatorias también.